ay entonces que grandes olas hola hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal pescando con el salvador, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy me he trasladado a lo que es la playa porque le voy a estar tirando al bagre ya tengo días de no venir a probar suerte aquí a la playa así que vamos a ver si le estamos tirando al bagre traemos la caña siempre y los anzuelos, traemos como carnada unos chusillos de los que en los videos anterior hemos estado agarrando porque ahorita no hay carnada y pues 6 de la mañana y a comenzar la pesca, así que esperando que les guste este video amigos, no se olviden de dejar su comentario su like, de activar la campanita sus gimas de los que son nuevos y bueno pues nos estamos viendo más adelante ahorita vamos a armar la línea ahorita vamos a ver que tal como nos va la suerte amigos le vamos a poner una plomada de 2 onzas y estos anzuelos a ver como nos va la suerte ahorita tengo días de no venir a tirar al bagre pero vamos a ver puede ser que ahorita los hallemos activos los bagritos ahí es ahorita solo metemos aquí el anzuelo y estamos listos para tirarle ahí es por aquí nos quedó la línea ahorita ya estamos listos para tirarle partimos la carnada y nos vamos a tirar bueno amigos aquí vamos a lanzar primer lance a ver que es lo que dice Dios podemos agarrarlo para grito la marea está topando ahorita está topando en marea alta vamos a ver vamos a ver que tal amigos ahorita si el sol ya comienza a salir ya se ven los rayos del sol está fuerte el oleaje aquí en este alfaque amigos una mera brillita acá en olas grandes pero vamos a ver si aquí están vamos a ver que fuerte está el oleaje miren como dejo ahí cuela que fuerte está el oleaje aquí fuerte fuerte amigos mecha Vamos a ver Pesca, pesca Una gran bolsa andaba Primer bagrito de librita por lo menos Pero ahí se va La pesca No está fácil en ese alfaque amigos Ahí es Ahí es Aquí está amigos Pesca del bagre Primer bagre No está fácil No está fácil en el alfaque que le estamos tirando Porque El agua golpea bastante fuerte y al regreso lo pasa bañando a uno también Pero Ya salió el primer bagrito Sigue esperando que sigan saliendo así Así que el primero amigos Primer bagrito Ahí es Aquí está Primer bagrito Primer bagre Que se viene Que se viene Para la cuenta Y nosotros seguimos tirando Me dejó la carnadita todavía Aquí ve A ver Esta está buena Esta también Ahí es Todavía me dejó un pedacito de carnada y así le vamos a ir a tirar Solo que no está fácil ahí Pero ahí están quedando amigos Ahí están los bagres Ya salió el primero Y vamos a seguir probando A ver qué tal ¡Suscríbete al canal! 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 no agarro pesca así que ahorita mejor nos vamos para la casa mejor me voy a comer fritos los chucillos aquí están de estos chucillos los que le estaba poniendo de los que habíamos agarrado en los vídeos anteriores con el señuelo y pues no llegan no llegan así que ahorita desarmar y me voy mejor vamos a regresar otro día que esté un poquito más más calmado la ola un poquito que esté más pequeña la ola vamos a regresar y tal vez los hallamos ahí porque ahorita sólo un bagre pudo salir sólo este mal grito hayes sólo este mal grito y pues vamos así que amigos agradecerles por haber estado conmigo aquí en este vídeo gracias por siempre estar pendientes de este canal no se olviden de dejar su like un comentario de compartir nuestro canal suscríbase a los que son nuevos es totalmente gratis y no se olviden de activar la campanita para recibir toda la notificación de todos los vídeos que vamos subiendo así que agradecerles nuevamente y nos vamos a estar viendo en un próximo vídeo adiós